Es la primera vez que me enamoro así Así de esta manera que te estoy amando, que te quiero a ti Es la primera vez que muero de deseo Y siento que me matan a besar tus labios cuando no te veo No entiendo qué pasó, mi vida no era así Ahora no soy el mismo, todo me ha cambiado pues te tengo a ti Y empiezo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo Qué pasó con el galán que sentía pena Caminar con unas flores para ella Y vuelvo a preguntarme qué pasó Con el perro enamorado que era yo Nunca imaginé que un día llegaría la alegría Que jamás había sentido como hoy Ay, 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 muchachos Mamacita Con el corazón Oiga, y eso que estoy en sano juicio Ay, ay, ay Porque tengo en la vida más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que riquen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del mal bello ser Pero qué voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer ¡Rezo! A cuántas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores Ay, ay, ay Eso sí viejo Es peli veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos, sí señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones me recuerdan sus amores ¡Ay, ay, ay, ay!